información en vivo desde el Girón Andaguay, las cuadras siete, y es que continuando con nuestro recorrido por mesa redonda, tan solo dos días de la noche buena, hemos encontrado un stand con árboles de navidad en oferta y de todos los tamaños, para todas las personas que nos están escuchando, y aún falta comprar su arbolito, aquí añadiremos dos de cincuenta soles, y además árboles con bluetooth incluido para poner la música de su preferencia, escuchemos. Por hoy y por mañana tenemos un súper descuento, por ejemplo, como ves, los árboles tienen descuento, este es el precio actual, ¿no? 65, pero por el día de hoy. 65 soles a 40 soles. A 40 soles, así como ve. Este es árbol de un metro veinte, también tenemos de metro cincuenta, igual. De ochenta y cinco soles a cincuenta y cinco soles. Tenemos el modelo de acá, de un metro ochenta, de ciento diez a setenta y cinco soles. Y lo que es el árbol bluetooth, la novedad del árbol bluetooth. La novedad, por por coméntenos la característica de cada uno de ellos. Y el árbol sale tal cual como usted lo ve. ¿Lúces incluidas? Sí, adornos todo. Y tiene un parlante en la parte de abajo, lo conecta al celular, ¿no? El bluetooth y ya, puedes escuchar cualquier canción que usted desee. Es además musical a través de un bluetooth. Sí, nada más. De acuerdo al cliente, ¿no? Claro, la canción que usted guste, el precio actual, 3.80, por el día de hoy y de mañana a 300 soles. Ofertón, de ochenta soles de descuento. Ahora, Mariana, para la familia que le gusta decorar la pared de la casa, también hay buquete de globos, paquete completo a diez soles. Incluye veinticinco piezas, un papá noel, letras de feliz navidad y globos adicionales. Escuchemos. Tenemos, por ejemplo, lo que es este, ¿no? Las cortinas navideñas, las letras, las siluetas, todo a superprecios. Lo que es así, por ejemplo, ¿no? Las letras corridas, el precio actual en cualquier lugar lo vas a encontrar a cinco soles. Acá en Cateca lo tenemos a solo tres soles. Los globitos de feliz navidad a tan solo tres soles. Ofertón. Tenemos también el feliz año nuevo, tenemos así el buquete de feliz año nuevo, que viene sesenta y ocho piezas a solo trece soles. Ahora, las bombardas también es bastante particular en estas piezas. Tenemos bombardas, así, te están saliendo. Por ejemplo, estos bombardas en cualquier establecimiento lo encuentras a cinco soles. Acá, en la tienda Cateca lo estás encontrando a seis por doce soles. Ajá. Lo que es la nieve, igual, al mismo precio, seis por doce soles. Ahí, para la noche buena, para el año nuevo, ¿ves? Lo que es la nieve. Bien, entonces, Mariana, una muy buena opción para arreglar el hogar. Ya saben, el girón andahuay las cuadras siete. Información en vivo para exitos en Lima, noventa y cinco punto cinco.